El Perú Quise serte fiel para amarte en la vida Pero el destino logró separarnos Quise serte fiel y no dejarte nunca Pero el destino logró separarnos Ahora yo me encuentro cantina y cantina Bebiendo en mi coro, bebiendo por tu amor Ahora yo me encuentro cantina y cantina Bebiendo en mi coro, bebiendo por tu amor Quise serte fiel y no dejarte En los ublas, se serte fiel y no dejarte en uno Quise serte fiel para amarte en la vida Pero el destino logró separarnos Quise serte fiel y no dejarte nunca Pero el destino logró separarnos Ahora yo me encuentro cantina y cantina Bebiendo en mi coro, bebiendo por tu amor Ahora yo me encuentro cantina y cantina Bebiendo en mi coro, bebiendo por tu amor Bebiendo en mi coro, bebiendo por tu amor Vamos, muy bendita, lo besa La señora Doris Esteban y el Yankee Bebiendo en mi coro, bebiendo por tu amor Mostra, sierra, selva El único estilo que... ¡Muy tarde! ¡No hay más! ¡Aunos instante, eh! ¡En Ayacucho! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Por la calle voy caminando y te lloro mi soledad Por la calle voy caminando y te lloro mi soledad Por quererme jugar contigo he perdido lo que más quiero Siento que me haces falta, no puedo vivir sin ti Hoy siento que me haces falta, no puedo vivir sin ti La gallina es mi refugio, el licor me está matando La gallina es mi refugio, el licor me está matando Para que quiero la vida si no está conmigo Este corazón herido está matando Para que quiero la vida si no está conmigo Este corazón de señor se está matando La gallina es mi refugio, el licor me está matando La gallina es mi refugio, el licor me está matando La gallina es mi refugio, el licor me está matando Por la calle voy caminando y te lloro mi soledad Por quererme jugar contigo, por quererme jugar contigo he perdido lo que más quiero Por quererme jugar contigo he perdido lo que más quiero La gallina es mi refugio, el licor me está matando Para que quiero la vida si no está conmigo Para que quiero la vida si no está conmigo Este corazón herido se está matando Para que quiero la vida si no está conmigo Este corazón de señor se está matando ¡Vamos a la equipa! ¡Vamos Checho! ¡Vamos a la papi! ¡Alejandro Machaca! ¡Con mi papi! ¡Mucho cariño para todo el Perú! ¡Alejantes! 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 ¡Venidos! ¡Eso sí! Te borraste de mi amor, lesionaste mi corazón Mis ojos están llorando, vas jugando con mi amor Qué mala pude conmigo, al decirme que no te amabas Testigos fueron tus labios, de lo beso que yo te di Qué mala pude conmigo, al decirme que no te amabas Testigos fueron tus labios, de lo beso que yo te di Tomaré, brindaré, para olvidarme de tu amor Gritaré, brindaré, tomaré hasta morir Tomaré, brindaré, para olvidarme de tu amor Gritaré, brindaré, tomaré hasta morir Que mala pude conmigo, te mencionaste, chorita Ya no fugas, fui limpiendo borras Te borraste de mi amor, lesionaste mi corazón Mis ojos están llorando, has jugado con mi amor Qué mala pude conmigo, al decirme que no te amabas Testigos fueron tus labios, de lo beso que yo te di Qué mala pude conmigo, al decirme que no te amabas Testigos fueron tus labios, de lo beso que yo te di Tomaré, brindaré, para olvidarme de tu amor Gritaré, brindaré, tomaré hasta morir Tomaré, brindaré, para olvidarme de tu amor Gritaré, brindaré, tomaré hasta morir Vamos al punto Sofía Enríquez, rica Inocencio, chazada Nilo Javier, chazada Vanessa Chazada, enríquez ¡Estamos recorriendo! Todo el Perú, Andi, y los muchachos del estilo G, para producciones Andina del Perú. De mi carril, arranqué una flor, pasado el tiempo se marchó de mi corazón, arranqué tu amor, pasado el tiempo ya te olvidé. ¡No! 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 Me agarro las paredes, perdido estoy, por culpa de tu amor, borrachito voy. Me agarro las paredes, perdido estoy, por culpa de tu amor, borrachito voy. Perdido estoy, por culpa de tu amor, borrachito voy, perdido estoy, por culpa de tu amor, borrachito voy. Perdido estoy, por culpa de tu amor, borrachito voy, perdido estoy, por culpa de tu amor. Perdido estoy, por culpa de tu amor, borrachito voy, perdido estoy, por culpa de tu amor. Perdido estoy, por culpa de tu amor, borrachito voy. Perdido estoy, por culpa de tu amor, borrachito voy, perdido estoy, por culpa de tu amor, borrachito voy. Perdido estoy, por culpa de tu amor, borrachito voy. Perdido estoy, por culpa de tu amor, borrachito voy, perdido estoy, por culpa de tu amor, borrachito voy. Y nuevamente, con mucho cariño, Para todo el salud, es mi tangri, Con andina producciones, ¿para qué más? Cada momento de mi vida, te recuerdo, Cada momento de mi mente, estás tú, No sé qué voy a hacer, sin ti mi amor, Mi vida se me acaba, si no vuelves a mí, No sé qué voy a hacer, sin ti mi amor, Mi vida se me acaba, si no vuelves a mí, No sé qué voy a hacer, sin ti mi amor, Dentro de mi vida, te recuerdo, Vuelve, vuelve a mí, No sé qué voy a hacer, sin ti mi amor, Cada momento de mi vida, te recuerdo, Cada momento de mi mente, estás tú, No sé qué voy a hacer, sin ti mi amor, Mi vida se me acaba, si no vuelves a mí, No sé qué voy a hacer, sin ti mi amor, Mi vida se me acaba, si no vuelves a mí, No sé qué voy a hacer, sin ti mi amor, Mi vida se me acaba, si no vuelves a mí, No sé qué voy a hacer, sin ti mi amor, Mi vida se me acaba, si no vuelves a mí, No sé qué voy a hacer, sin ti mi amor, No sé qué voy a hacer, sin ti mi amor, No sé qué voy a hacer, sin ti mi amor, No sé qué voy a hacer, sin ti mi amor,